Después de mucha polémica y de cuestionamientos constantes, Callu Rivero renació. Es que finalmente, su denuncia por acoso a Juan D'Artes y Opie para que muchas otras mujeres se animaran a hablar de otros casos, y también de este. Ahora, la actriz habló de eso y de su presente laboral. Calu Rivero está por debutar en Campanas en la Noche, una ficción de Telefe. Asimismo, volvió al teatro para formar parte del elenco de derechas, la nueva obra que José María Muscari presentará en unos días en el Teatro Regina. También participarán Cristina Álbero, Kat Faleman, Edda Bustamante, María Fernanda Callejón, Edda Díaz, Emilia Macer, Paula Morales, Carolina Papaleo, Mimi Pons y Juana Repeto. Me siento feliz, obviamente es algo que nunca hice y estar con la gente ahí. Es una obra totalmente distinta, que rompe por todos los lados. Mi personaje, Libertad, es increíble, es una nieta que llega al encuentro de diez madres e hijas, para revolucionar y demoler paradigmas que estas mujeres tienen cristalizados. Todo se alineó y aparece en estos personajes de mujeres decididas y protagonistas para que los interprete, comentó en diálogo con primiciasya.com. Trabajar con José es un placer, es una persona muy copada y muy clara como director. Estoy muy agradecida y trabajar con todas estas actrices es hermoso, me dan mucha tranquilidad. Como espectadora de teatro, me gusta que sea algo muy novedoso. Y todas nos llevamos bárbaro y todas con la misma energía para que la obra sea una bomba, agregó. Él ya me había contactado en otro momento para hacer una obra, pero ya estaba en otro momento de mi vida. Y ahora creo que sucedió una seguidilla de cosas para que yo me sienta segura y feliz para que yo me pueda sentir cómoda, continuó. Estoy en el momento más genuino de ser quien soy. De volver a ser quien siempre fui, de estar tranquila y de poder hablar con la prensa con tranquilidad porque no tengo nada que esconder. Me da tranquilidad que la gente sepa lo que me pasó, que veían la novela y que digan ok por esto se fue. Todas esas cosas que por ahí generaban una discordia en mí y en la gente. Que todo esto se sepa ahora me da paz y tranquilidad, agregó. Es una ley que se necesita y que viene a organizar algo que estaba sucediendo, y que está mal que exista la clandestinidad. Yo creo que no te va a cambiar tu creencia, no te va a hacer abortar más, sino al contrario. Estas mujeres que ya tomaron esa decisión y que lo van a hacer igual por la razón que sea, que no lo hagan de manera clandestina, que sea de una manera segura, concluyó. Gracias.